El cantante puertorriqueño Daddy Yankee es uno de los artistas del género urbano más reconocidos y sobresalientes a nivel mundial. Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es su nombre real, se ha destacado en la industria musical desde sus inicios en los años 90 y todos hemos sido testigos de la gran evolución que ha tenido en sus más de 20 años de carrera artística. Aunque todos conocen a Daddy Yankee, pocos saben que está casado desde el año 1997 con Miredis González, la mujer que lo ha acompañado desde el mismo año en el que inició su carrera musical. Daddy Yankee se ha convertido en un ejemplo a seguir no solo en la música sino también en el amor. El intérprete sostiene una relación de más de 25 años con su esposa Miredis, con quien tiene tres hijos. Se convirtieron en padres por primera vez en 1994 cuando el cantante apenas tenía 17 años, y aunque se rumoraba que tendrían un mal futuro, Daddy Yankee sorprendió a todos logrando posicionarse entre uno de los mejores intérpretes del género urbano. En una entrevista, Daddy Yankee confesó que el hecho de crecer en un entorno tan violento lo llevaron a cuestionarse sobre la vida, pero después conoció a Miredis, quien estuvo con él y lo ayudó a salir adelante, incluso cuando el cantante pensó que no sobreviviría a una bala perdida que por poco le hace perder una de sus piernas. Su esposa quería ser una gran deportista, pero su primer embarazo y el accidente del artista la obligaron a dejar de lado su sueño. Desde ese momento, la mujer se dedicó a su hija y apoyó a su pareja en los momentos difíciles y logró motivarlo para que lograra el éxito. A pesar de la fama y el dinero, Daddy Yankee hace lo posible por conservar su hogar y agradecerle a su mujer por apoyarlo, incluso cuando nadie lo conocía. Para él, detrás de un hombre exitoso, hay una gran mujer. Recientemente, Daddy Yankee publicó una imagen a través de sus redes sociales en donde aparece junto a su esposa. En la imagen de hace varios años, se ve a la pareja en su más temprana juventud. Es una dedicatoria del cantante Amiredis por el aniversario número 25 de Casados y va acompañada de un emotivo mensaje. En medio de los problemas por la crisis mundial, el artista urbano le dedicó este romántico mensaje a su mujer en donde resalta su admiración por ella y las cualidades que les han permitido mantenerse enamorados y unidos por tanto tiempo. Cuéntanos qué opinas después de ver todo esto. No olvides dejar tu comentario y si te gustó este video dale like. Un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.